Manos en el aire, gente, manos en el aire, manos al aire, hey, hey, y dale cuenta en 3, 2, 1, tiempo, 3, 2, 1, tiempo, aquí le pongo pausa, así que a papalai, el que está en mi causa, es por la juega porque pierde, no eres vandal, ni vandálico, tú estás muy verde, papalai, el chicoleto, la cara de estúpido, el por la noche con el culo es coqueto, lo dejo en esqueleto, van a sentir la presión y el peso completo, porque para mí el final de este, para mí no es un año, no lo he visto en las clavadas y en un cipher, oye papita al aire, no te sientas tan importante, que tus pulmones faltan lo que le sobra a su aire, le faltan lo que sobre el aire, y a ti te falta con palabras lo que eres freestyler, que eres coqueto, tú eres negro, es lo mismo, le vendes el culo hasta al aire, al aire, cállate, eso no es seguro, claro que soy negro, pero sentimiento puro, tengo la luz en mi futuro, ya dejé lo malo, ya salí del lado oscuro, ya saliste del lado oscuro, pero si un padre te lo sigue recordando, no es tan seguro, estás saliendo de un lado oscuro, donde borras las penas, pero no ves el futuro, no ves el futuro y tú ves el pasado, por eso es que no estás pasado, estás equivocado, eres negro y eres puro, puro marrón, puro mojado, puro tarado, pausa, yo soy marrón, negro chocolate, tú no eres mi chaufa, te mato, soy Ole School, como el canal que grababa sin pausa, grababa sin pausa, con tu casa, con la vaina es lo que me dices de la base, yo ya te fluyo, al chocolate lo destruyo, te dejo knockout por placao, ya que este golpe sí es tuyo. ¡Tiempo! No se puede que te ve esta batalla. Va aquí, va aquí, va aquí, va aquí. Durado, en tres, dos, uno. Réplica, más entre ellas dos. ¡Salecita tú! ¡Málame! Cuatro, cuatro, cuatro. ¡Máame! Cuatro, cuatro camas, ya. ¡Sale, zica! ¡Máame! Te ronco, huele, hermano. ¿El acá abajo? No, 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 no. ¡Horrible! Como te ronco. Eh, cuatro por cuatro. ¿Libre? ¡Máame! ¡Tiempo! ¡Máame! ¡Máame, amigo, amigo! ¡Máame, amigo! ¡Máame, amigo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Una cosa yo te tengo que encontrar Ya que tú estás de más Porque acá te tengo que superar Dime por qué la invitación llegaste a aceptar No aceptes la invitación Si no vienes con ganas de batallar No vengo con ganas de batallar Pero en la vida de un hijopero Siempre hay un momento pa' rapear Si vos no estás de más Necesitas clase Vino el profesor que te ve a educar El profesor no me educa No me suelta sus bases No aprendo nada de su clase Está bien cosa seria El profesor me critica Y a la vez me promedia Porque aprendo más de él Cuando me jala en su materia ¿Materia? ¿Materia? Ha jalado en mi materia En cinco más tu mente está en la miseria Tú no me apeligas Y yo no tomo las cosas en serio En realidad este me jala cinco Y me jala los dientes Pero no jalas el batillo Porque no eres tan valiente El profesor me jala Y me jala los dientes Le invito una trica Para el querido repitente No soy tan valiente ¿Por qué crees que ahora vengo enmascarado? Todos ya conocen el expediente Estás de más chiquillo de mente Tengo para quitarte la ropa Y vender tus dientes Yo soy un policía Y tú eres el condenado Ya que es un expediente Para casos borrados Y el expediente sigue vivo Si el caso está solucionado Si el policía quería ser soldado Está cagada Pero es cabreado Es plancha quemada Estás en nada No soy el coche bomba Pero soy a prueba de granada Es la cosa que te puedo decir Lo que puedo exigir Policía soldado Igual lo tengo que cumplir Dile Está en nada Espero en los nueve meses Que me llegue embarazada Embarazada Para hacerte sincero El bate lo bato en tu cabeza Porque puedo Y también porque quiero Ya que para matarte No me pagan ningún dinero Rompo el bate en tu cabeza Soy el nena de los raperos No soy el delantero No tienes que abrir la huacha Otro gol para el portero Vamos a 5 a 0 Gané en la huica Y en el fútbol Y en el tablero ¡Tiempo! ¡Aplausos para gente! ¡Aplausos! ¡Cayón, carajo! ¡Jurado! En 3, 2, 1 ¡Pasa Sica! ¡Aplausos para mi casa!